En realidad Colombia necesita 10 billones de pesos en máquinas para una votación en las que nadie cree, denuncia senadora Paloma Valencia. En el concepto el Ministerio de Hacienda dice que el voto electrónico mixto, la máquina, va a costar, senador Sami, 93.4 millones de pesos por mes. Eso, para las mesas que tenemos, son 10.2 billones de pesos, un poco más de la mitad de la reforma tributaria. Yo creo que creo que es importante que sepan qué es lo que están votando, porque la pregunta es, ¿en realidad a Colombia le conviene tener 10 billones de pesos invertidos en máquinas para una votación en la que nadie cree? Cuando tenemos tantas necesidades en este país, yo sí los invito a que no votemos esto, porque realmente Colombia está esperando una mejor utilización de los recursos. La famosa biometría, senadores, nos va a gastar entre 640 mil millones hasta 700 mil millones de pesos en cada votación. Realmente los colombianos nos merecemos gastarnos prácticamente un millón de pesos para tener unas máquinas de biometría. Yo creo que los problemas que tienen las elecciones en Colombia requieren más cuidado de los puntos de votación, de la composición de los jurados, de las garantías para los testigos, de la transparencia en los escrutinios, que se puedan filmar, que se puedan digitalizar, que realmente se comparta la información de los E14, de los E11, de todos los formularios que se necesitan para poder hacer auditorías serias. Pero esto es una dilapidación de recursos que sinceramente, señor presidente y señores congresistas, creo que los colombianos no se merecen. Hay colombianos con hambre, hay colombianos esperando vidas terciarias, hay colombianos esperando recursos para la alimentación, para la educación. No nos gastemos la plata en unas elecciones en las que nadie va a creer.